Bienvenidos a una nueva sección Cetacea, a una nueva y abierta sección Cetacea, un poco, si han estado viendo lo que es la sección de comunidad de YouTube o nuestra página de Facebook, pues vieron que conseguimos unos artículos importados que nos tienen muy, muy ansiosos de probar. Literalmente cabeza. Este, es una tienda que está cerca de aquí de La Linda Vista. Está justo en la colonia La Linda Vista, muy cerca de la prepa 22 de la UNI. A una cuadra de la prepa 22. Vamos a hacerles un video para que la vean, este, todos los productos que tiene, tiene un chorro de productos que queríamos probar, este, ya en ese video nos pueden comentar que les gustaría ver en la sección Cetacea. Sí. Este, pero pues tuvimos ahí unos problemillas técnicos el día de hoy, material útil, etc, etc. Se llama TGS, La Grocery Shop, y Bella Vista, ¿qué se llama? Bella Vista. No, Vista Ocaso. Vista. No, es que la de Vista Ocaso es lo que está enseguida. No, si era Vista Ocaso, pero estaba en un cruce. Como quieras se los traemos en el siguiente video en donde ya vayamos propiamente a visitar la tienda. Sí, es la colonia donde termina la prepa 22, esa misma cuadra, antes de que termine la cuadra. Ahí está, luego, luego. Tienen una pequeña lona afuera de la casa, pero sin más preángulos, pues comenzamos con unos Jack Link Meat Snacks Original Beef Jerky. que son estos, los voy a abrir. Son unos bocaditos. ¡Está precioso! Yo soy súper adicta a estas cosas, precisamente, o sea, no precisamente a estas, a esta versión. A esta marca, si no. No, no, a esta marca, no a esta receta. A mí me gustan mucho las de Teriyaki, literalmente está aquí, esta etiqueta en lugar de beige está amarilla y dice, Teriyaki, yo soy súper adicta a estas carnes. Entonces, cuando llegué, fue así como que lo primero que vi, me sentí divina e iluminada. Sentí el airecito de cierto, de cierto programa católico que a lo mejor no deberías mencionar. Este, entonces, yo salí súper feliz porque pensé que los había comprado para mí. Y cuando iba haciendo esto, el cetáceo me dice de que eran para la sección. Y fue como un tururururú. Todo se derrumbó. Hasta ahorita los puedo probar, neta. Los súper extrañaba. Ay, Jesús, no lo es, ¿es huele esto? Huele muy rico a tocino. ¿Nunca las comidas? Parece de tocino, yo nunca las he probado. Es la manifestación física de mi amor, por ti. Está muy rico. El sabor es algo indescriptible. No, no sabía nada que se le parezca. No sabía nada que no estamos, mejor dicho. Como que les diría de que es una combinación extraña de deshebrada, tocino y... ¿Salsicha polarecita o salchicha tipo la magna? Sí, sabe a... Sabe a muchas cosas. O bueno, el sabor es parecido a muchas cosas, pero está muy rico. Yo sé que muchos se preguntarán si esto es igual a la carne seca. No. No es carne seca. Neta. No tiene nada que ver con la carne seca, al menos no la que conocemos aquí en México, particularmente en el norte de la república, que es la machaca. La machaca para mí es la cosa... Perdónenme, personas, que si quieran la machaca, es la cosa más horrible que puede existir. A mí no me gusta para nada el machacado. Entonces, muchas veces la comparan a... No te robas mi carne. Muchas veces la comparan, pero no tiene nada que ver. Esta es, primeramente, ahumada. O sea... Slow cook it, high smoke it. O sea, tiene su proceso. Sí, o sea, sí viene cocida. Hasta donde yo recuerdo, la carne seca no se cose, ¿verdad? Solamente se expone así de que ya que se seque y ya. Sí. Entonces, ya deshidratada la carne, obviamente, pues no tiene agua disponible para que ningún microorganismo se pueda reproducir. Y por eso la carne seca, pues pónganle que no se echa a perder. Pero, esta específicamente, si está cocinada, de hecho aquí se ven las cebritas súper ricas de la carne. Este, atrás tiene la historia. De hecho, tiene aquí un sello de calidad. Y aquí enfrente te dice dónde está. A mí me gustó mucho este empaque. Y me gustaría mucho probar esa deetería aquí. Está deliciosa porque es como dulcecita. Dice, hay más que el mejor sabor de jerky. Bueno, dice una palabra medio altisonante. Dice, en esta bolsa. Hay tradición. Nacida en Northwood, Wisconsin. Con nada más que la pasión por hacer snacks sabrosos. Nuestra compañía ha sido un patrimonio familiar y operada por nosotros más de 100 años. Estamos orgullosos de nuestras raíces rurales y nuestro espíritu pinero. Nuestro equipo consigue la mejor carne, la carne de más alta calidad, sazonador y recetas para generar la receta que ha pasado en mi familia de generación en generación. Esperamos que disfrutan la tradición y esta continúe hasta el día de hoy. Para todos los de Jack Link, gracias por su patronage. Es como preferencia, apoyo por ser cliente. Y recuerda alimentar tu lado salvaje. Y recuerda suscribirte a la receta que te hace. Muy bien. Así es. Realmente están muy ricos estas cosas. Nunca las había probado. Nunca las había probado. Pregunto, ¿son las mismas que vimos en el Seven? Son de la misma marca, pero no son la misma presentación. Ellos tienen unos así como salchiches de los que vimos en el Seven, muy 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 largas. Tienen unas salchichas chiquitas, tienen unas salchichas que tienen como queso, tienen diferentes variedades. A mí no me gustan, no es lo mejor que pueda haber para mí esas salchichas de Jack, pero está carnesio. No sé si son la misma marca, pero no es el mismo producto. Son diferentes presentaciones. Y este literalmente es un snack súper rico, súper nutritivo, a veces súper proteico. Yo lo descubrí cetáceos en un viaje que hice con unos amigos. Por allá del 2012, si mal no recuerdo, nos fuimos a un pueblito que está en Colorado. Se llama Breckenridge, está al norte de Denver, como a 20, 30 minutos de Bale. Entonces nos fuimos desde Monterrey hasta Breckenridge en camioneta. O sea, fueron dos días de trayecto, dos días de como 12 a 14 horas de camino. Entonces salir sentados a mí me estaba provocando una situación horrible hasta a nivel intestinal. Era así como que una colitis horrible. Entonces no podía estar comiendo nada de harinas. Entonces se imaginarán que pues no podía estar comiendo como que algo entre comidas para pasar el rato durante el viaje. Pues porque todo o son papitas, o son panes, o son galletas, o era puro mugrero que me iba a intoxicar horriblemente. Y ahí fue cuando Jack Link salvó el día. Salvó mi vida. Porque era lo que comía de snack únicamente, estas carnitas. Y gracias a eso, pues obviamente todo mi proceso en este gasto intestinal mejoró en el segundo día del trayecto. Y ya paró cuando llegué a Breckenridge y estaba súper bien. Muy bien. Yo la verdad, a pesar de que no he probado la de Teriyaki, yo les daría un 10. ¿Cuál es la verdad? Les doy un 10. Nunca prueben la de pimienta, trae demasiada pimienta. Esta empaque costó... ¿120 pesos en deliciosas importadas? No. Digo en... 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 En The Grossery Shop. En The Grossery Shop. ¡Perdúnenme! Que vende unas deliciosas artículos que importadas. Importadas. Ajá. Este... Y pues... No queda más que pasar al siguiente producto. Pero eso lo harán en el siguiente video. Saludos a todos los que nos ven. No olviden compartir en redes sociales, dar like, suscribirse, comentar. Y todas las cosas de amor bonitas que hacen ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Un saludo.